Televisa se traslada a la octava edición del DreamHack, un evento que contó el año pasado con 32.000 visitantes. También en este evento suceden los eSports, un sector económico que para 2020 prevé facturar 1.300 millones de euros. Veamos lo que nos encontramos. Ander Peña, juega, comparte, crea. ¿Qué es este stand? Es el stand que tiene Intel en DreamHack y lo que hemos traído nosotros como agencia de marketing para ellos es una acción en la que teníamos que enseñar las diferentes configuraciones tecnológicas y que las probara mucha gente. Una de las oportunidades que hay es un juego que está pegando mucho ahora, que es el PlayerUnknown's Battleground y ponemos a 15 máquinas o 16, depende de cómo se sienten los chicos, a probar una arena todos a la vez. Al mismo tiempo de marcas tradicionales como Acer o HP, pues traemos una marca local como SQI, que trae una novedad por parte de Intel muy interesante, que son los procesadores Core iX, que son estos cuatro sobremesas de aquí. Y de estos cuatro sobremesas que hay aquí, además hay dos que traen un concepto nuevo, que es una memoria que se llama Optane, que dentro del perfil de gamer puede ser una oportunidad muy interesante, que por parte de Intel la querían presentar casi en primicia en este evento. Adrián, cuéntame, ¿qué es ese stand? Vale, ese es el stand de Big Ben Interactive España, ¿vale? Está dividido en dos partes, una parte es el OCA Second Contact, que es un juego que lanzamos el 1 de septiembre, que es un remake del OCA original de PC de 1999 y que ahora vuelve a la vida remasterizado tanto para PC como para consolas. Y este es el stand del Nacon Revolution, que a la gente le sonará porque es el mando oficial de PlayStation 4, que estamos anunciando su versión 2, que hará que sea compatible con PC. La primera edición solo era compatible con PlayStation 4 y ahora será compatible con PC. Es que mira, 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 mira ese gráfico. Este es el OCA, el OCA vintage. Somos Inclorious, o sea, desde hace un tiempo estamos jugando al Overwatch que vamos a jugar ahora y tenemos bastante presencia últimamente. Digamos que somos un club que está un poco por debajo de Wizards, pero está para el salto. O sea, ya hemos jugado con bastantes clubes de la comunidad española y creemos que somos de los mejores. ¿Crees que son los mejores, pero...? De los mejores. Entonces, ¿sois un equipo profesional de videojuegos, de Overwatch? Semi. Profesional, digamos que sea Wizards y nosotros estamos un poco más abajo. Mateur. Mateur, pero para arriba. Disculpa, ¿por qué te han cerrado? Pues no sé, me porté muy mal. ¿De qué estuvo Cata? De Pablo, ni siquiera eso. ¿Y qué tal está? Muy rico. Ian, dime, ¿qué haces en la zona LAN? Pues aquí yo a veces vengo para jugar un rato y pasarlo bien y luego me voy a la zona de exposición. Y una cosa, ¿qué eres tú, de Intel o de AMD? Yo de AMD. Entonces, ¿eres de Intel o AMD? AMD. AMD, ¿y qué procesador tienes ahora? Ahora hacer. No, 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 procesador. ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué vienes a DreamHack? Pues porque me gustan los videojuegos y estoy interesada en ese tema. Que en el futuro yo quiero ser diseñador de todo eso. Entonces, para mí es mucho informativo, ¿sabes? Es muy informativo. ¿A qué vienes a DreamHack? Pues he venido a la zona LAN a jugar con mis amigos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Estamos cansados o qué? Un poco, un poco. ¿Estuviste en la LAN ayer? No, no estuve. Entonces, ¿estás cansado porque sí hoy? Y dime, ¿tú eres de Intel o AMD? AMD. ¿Y tú qué? ¿Tú de qué eres? ¿Tú de qué vas? No, tú, tú eres de... Pues yo soy de Intel. ¿Tú eres de Intel? Sí. ¿Qué procesador tienes ahora? Tengo un i5. ¿Un i5? 6.100. ¿Eres de AMD o de Intel? AMD, pero... A ver, soy de Intel, pero tengo AMD. ¿Y qué AMD tienes ahora? Una 8. ¿De Intel o AMD? De Intel. ¿De Intel también? ¿Y qué procesador tienes ahora? Un Intel... Un i3 de última generación. 6.500. ¿Eres de Intel o AMD? De AMD. Intel antes, ahora AMD. Está sacando cosas muy guapas. Creo que tiene todo de Intel. Porque aún no me da el dinero para sacármelo. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Intel o AMD? ¿Qué? ¿Intel o AMD? AMD. ¿Por qué? Porque tiene una mejor relación calidad-precio, en mi opinión. Disculpa, disculpa, una pregunta. ¿Intel o AMD? Intel. Hola, buenas. Una pregunta. ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por qué? Porque es el que tengo en el ordenador. Muy bien, gracias. ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por qué? Porque me gusta Intel. Po, 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 po. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Me dices Intel o AMD? ¿Qué? Intel o AMD. AMD. ¿Por? Intel o AMD? ¿Por? ¿Cómo, cómo? ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por? No sé, me gusta más directamente. Preferencias mías, no sé. Po, 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 po. Po, 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 po. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por? Porque AMD se calienta mucho. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? Vale. ¿Intel o AMD? Yo AMD. ¿Por? Precio. ¿Precio y está? Precio y calidad. Po, 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 po. Hola, buenas. ¿Intel o AMD? Intel. Po, 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 po. Po, 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 po. Buenas. ¿Qué tal? Intel. Intel o AMD? Uf, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No voy a hablar de algo que no sé. Tú tienes que tentar. Dime AMD, dime Intel. No, no, no. Yo igual prefiero AMD, pero no sé, ¿no? No sé, no sé, ¿eh? Hola, buenas. ¿Intel o AMD? ¿Qué? ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por? No sé. Yo tengo un ordenador con AMD, pero la verdad es que no me importa mucho. Cualquiera de las dos están bien. Oh, oh, hola, buenas, 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 buenas. Una pregunta. ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por? No sé, lo tengo más conocido. ¿Y tú qué? Yo Intel porque tiene mucho más rendimiento que AMD, para mí. Aunque AMD es mucho más barato. Pero la calidad me gusta más para el Intel. Umba, 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 pa, pa, rata, buenas. ¿Qué tal? ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por? ¿Por? Me suena mejor. Tiene más letras, ¿no? Sí, bueno, sí, me suena más a ordenador que uso. ¿Vosotros alguna preferencia más? ¿Intel o AMD? Si pillo Intel, soy más inteligente. Oye, 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 adiós. Buenas, ¿qué tal? Intel o AMD? Intel. ¿Por? No lo sé, la verdad. ¿Y tú qué? Intel. ¿Por? La velocidad de procesamiento, la verdad, es que es mucho más estable. Buenas, Umba, buenas, ¿qué tal? Buenas no, que llego tarde. No, no, no. ¿Y tú qué? No, 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 no. ¿Estamos en directo? No, no, no estamos en directo. Pero si me ayudas a cantar, te lo agradecería. ¿A qué? A cantar. ¿No había otro momento? ¿Tienes el plato vacío, eh? Eh, sí. Iba a comerme el postre. Pero espérate, ¿esto va a salir? Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo es estar en el equipo de un evento tan grande como el DreamHack? Pues como coordinador es bastante duro. Eh, organizar un equipo, tener un equipo bueno, eh, y además, eh, el intentar que todo cuadre y que todo salga bien, que funcione sobre todo, que haya ese buen rollo que tiene la crew, que es algo que no, que intentamos que siempre haya. Y nada, muy bien, o sea, maravillazo. Ya llevo, creo que es la, desde 2013 llevo aquí ya, así que muy bien. Entonces, en esos cuatro años ha pasado algo que digas, es, mira, justamente ese año recuerdo porque pasó tal cosa. ¿Tienes alguna historia? Es que hay recuerdos aquí de todo, o sea, de cosas malas, de cosas buenas, eh, pero es que te lo llevas todo, o sea, son, ten en cuenta que nosotros llevamos, por ejemplo, yo llevo desde martes montando. Entonces es martes, miércoles, más la feria, que son cuatro días, son cinco días, 24 horas, eh, compartiendo habitación con esta gente. Eh, compartiendo dolores de cabeza, compartiendo malos rollos, compartiendo de todo. O sea, marrones, compartiendo alegrías, compartiendo de todo. Entonces, creas o no, eso hace que seamos una familia y que cada vez que todos los años se hace más grande y mejor. Eh, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Es de Intel o de AMD? No sé qué es eso. Bueno, pues es una comida de Japón, ¿vale? Que, 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 bueno, son unos de manzana y otros de pera. Entonces, ¿te gusta más la manzana o no te gusta más la pera? La manzana. Vale, ok. Hola, buenas. No, no. Cámara, cámara, vente aquí. ¿Y vosotros qué? ¿Vais a correr también? Una pregunta. Eh, vosotros, si os digo Intel o AMD, ¿qué me decís? ¿Ordenador? No sé. El Intel o AMD es un postre japonés. El Intel es de pera y de AMD es de manzana. ¿Qué os gusta más? La pera, hombre. La manzana. ¿Manzana? Manzana. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Intel o AMD? Intel. ¿Por? Sinceramente, explicación técnica o fan. Explicación, bueno, no sé. ¿Eres un fanboy de Intel? Muchísimo. No, pero porque Intel en lo general trabaja mejor. Y es más compatible con otros componentes y trabaja mejor que AMD. Y yo tengo AMD. ¿Tienes AMD? Lo malo. Era más barato. Vale, ¿me puedes explicar lo que estás comiendo? ¿Más baratas? Ajá. ¿Y qué lleva la hamburguesa? Se supone que tomate, queso, lechuga. Le he echado yo ketchup. Mayonesa, el bote estaba hecho mierda. Y me han timado porque, ah, no, mira, ahí cebolla. Buenas, aquí tenemos a Eduardo que nos va a explicar qué tenemos detrás nuestro ahora mismo. Eso que brille, que titilea. Tenemos aquí un equipo de Gigabyte, ¿vale? De la serie Aorus. Es una serie enfocada al gaming. La placa base es una Z270X Gaming 9. Es esta que tenemos por aquí. Ella ya incorpora un sistema de watercooling de EK, ¿vale? Y es el socket 1151. Y tenemos de procesador un Intel i7 7700K. Luego, en gráfica tenemos una Gigabyte Aorus, una 1080. Pero le han quitado los ventiladores y le han puesto también refrigeración líquida. Entonces, la refrigeración líquida la han extendido a lo largo de toda la torre. Lo que es el procesador, la RAM, la gráfica. Y entonces tenemos, bueno, toda una refrigeración líquida a lo largo de la torre. La torre es una Corsair. La memoria RAM también son Corsair. La fuente de alimentación también es Corsair. Y pues es esto. Es nuestro nuevo equipo que hemos estado sacando a los eventos. Es primera vez que sale. Y qué mejor momento que para la Dreamhack. Estamos en el stand de PC Componentes, ¿no? Dime, cuéntame un poco qué sois aquí. Pues nosotros somos la tienda oficial de Dreamhack. Todo lo que se vende aquí de productos de periférico, de componentes, lo tenemos aquí. Y hemos querido hacer algo doble. No queríamos renunciar a tener una zona de exhibición donde la gente pudiera divertirse, ver productos, tocar. Y además hemos tenido la zona de venta. Hemos dividido en esas dos partes el stand y está teniendo una acogida buenísima. Está todo el rato la gente jugando. Bueno, podéis ver todo. Pues eso es todo lo que nos hemos encontrado en el Dreamhack 2017. Televísame con la cultura. Peña, juega, comparte, crea. ¿Qué es ese stand? Es el stand que tiene Intel en Dreamhack. Lo que hemos traído nosotros como agencia de marketing para ellos es una acción en la que teníamos que enseñar las diferentes configuraciones tecnológicas y que las probara mucha gente. Una de las oportunidades que hay es un juego que está pegando mucho ahora, que es el PlayerUnknown's Battlegrounds. Y ponemos a 15 máquinas o 16, depende de cómo se sienten los chicos, a probar una arena todos a la vez, al mismo tiempo. Adrián, cuéntame, ¿qué es ese stand? Vale, ese es el stand de BitBank Interactive España, ¿vale? Está dividido en dos partes. Una parte es el OCA Second Contact, que es un juego que lanzamos el 1 de septiembre, que es un remake del OCA original de PC de 1999 y que ahora vuelve a la vida remasterizado, tanto para PC como para consolas. Y este es el stand del Nacon Revolution, que a la gente le sonará porque es el mando oficial de PlayStation 4, que estamos anunciando su versión 2, que hará que sea compatible con PC. La primera edición solo era compatible con PlayStation 4 y ahora será compatible con PC. Es que mira, 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 mira ese gráfico. Este es el OCA, el OCA vintage. De marcas tradicionales como Acer o HP, pues traemos una marca local como SQI, que trae una novedad por parte de Intel muy interesante, que son los procesadores Core iX, que son estos cuatro sobremesas de aquí. Y de estos cuatro sobremesas que hay aquí, además hay dos que traen un concepto nuevo, que es una memoria que se llama Optane, que dentro del perfil de gamer puede ser una oportunidad muy interesante, que por parte de Intel la querían presentar casi en primicia en este evento. Televisa se traslada a la octava edición del DreamHack, un evento que contó el año pasado con 32.000 visitantes. También en este evento suceden los eSports, un sector económico que para 2020 prevé facturar 1.300 millones de euros. Veamos lo que nos encontramos. Ander...